¿Qué tal? Les saluda Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. La mujer acusada de matar a sus dos hijos en Henderson fue extraditada a Las Vegas. Jován Trevino, de 33 años, fue arrestada en Arizona el miércoles por la noche. Las autoridades dijeron que ella admitió haberle quitado la vida a sus dos hijos pequeños de edades uno y cuatro. Los menores fueron encontrados muertos dentro de una residencia ubicada de Gibson y Sunset. La noche de lunes. Y para los fanáticos del deporte, la Copa Oro ya entró en su fase eliminatoria. El sábado y el domingo se jugarán los cuartos de finales. Qatar y El Salvador se enfrentarán el sábado, mientras que México y Honduras jugarán después de ese partido. El domingo, Costa Rica se enfrentará a Canadá y Estados Unidos competirá en contra de Jamaica. Recuerde que la final de la Copa de Oro será aquí en Las Vegas, el primero de agosto. Y la ciudad de North Las Vegas organizará una feria de regreso a clases este sábado. El evento será de nueve de la mañana a una de la tarde en el anfiteatro de Craig Ranch. Habrá útiles escolares gratuitos para estudiantes y maestros. Los primeros dos mil quinientos en asistir recibirán una mochila completamente gratis. Los estudiantes también podrán recibir las vacunas requeridas para comenzar el año escolar. Y no guarde el paraguas, todavía tendremos una mínima probabilidad de lluvia en la región para este viernes. Alcanzaremos los 106 grados en temperaturas y con más humedad de lo normal. Volverán las posibilidades de tormentas para los próximos días, ya que estamos en plena temporada de los monzones. Soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en Español. Buen día.